Hola a todos, mucha atención, tenemos noticias de última hora, bienvenidos a su canal Farándula al Día. No te desconectes y quédate al tanto para saber otras y demás noticias. A Marvel le dicen que no es grata en pleno concierto y ella contestó con su sarcástico humor. Marvel, que actualmente es una de las artistas más reconocidas de Colombia, ha sido tendencia durante los últimos días debido a que ofendió públicamente a Francia Márquez, a quien de manera racista llamó King Kong en repetidas oportunidades. Tras la polémica que se ha generado en torno a este tema, este domingo empezó a circular en las diferentes redes sociales un video en el que se aprecia la poca afluencia de público que tuvo la presentación de la cantante de música popular en la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del Meta. La Vallecaucana, de igual manera, recibió algunos cuestionamientos por parte de una de las asistentes al evento musical, la cual manifestó que no es grata en esa región del país debido a las ofensas que le ha hecho a la activista medioambiental. Debido a los hechos, la cantante decidió postear imágenes en sus redes sociales para manifestarse en contra de algunas personas que se burlaron por la poca asistencia que tuvo en su concierto. Con una fotografía en la que se ven varios asistentes, Marvel agradeció a la ciudad y aprovechó para lanzar un comentario sarcástico. No fue nadie. Gracias Vilao, escribió. Marvel ha dicho a personas cercanas que está cansada de tantas mentiras que se han dicho sobre ella en redes sociales a propósito de sus comentarios sobre Francia Márquez. De hecho, la llamada reina de la tecnocarrilera no se quedó callada este lunes y tomó de buena manera el episodio en la capital llanera. Asimismo, compartió un pequeño mensaje. Ja, 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 ni la vi. Fueron las cortas palabras que utilizó la artista Vallecaucana para acompañar la publicación en su cuenta. Personal de Twitter, donde ha estado bastante activa en los últimos meses. Mediante un comunicado de prensa, la compañía también aseguró que todas las personas que compraron la boleta para el evento, a través de la plataforma iTickets, podrán pedir la reintegración total del dinero. Por motivos de fuerza mayor, el concierto fue cancelado. Agradecemos a la ciudad, a nuestros aliados y a los patrocinadores que habían apoyado el proyecto. Capitalísima seguirá promoviendo la cultura en el país, precisó. Francia Márquez estuvo en Factor X. La activista medioambiental y fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro le dedicó este sábado unas emotivas. Palabras a la artista Vallecaucana. Incluso, recordó que hace unos años participó en el Factor X y se emocionó al conocerla. Querida Marbel, no entiendo cómo me odias sin conocerme. ¿Cómo desconfías de mí si nunca hemos tenido la oportunidad de trenzar una relación de amistad? Déjame decirte que, al contrario, yo desde adolescente te he admirado, indicó inicialmente. Recuerdo que le dije a mis primos, qué alegría, conocí a Marbel. No olvides compartir este video con tus amigos, suscribirte, activar la campanita para no perderte de ningún video. Hasta la próxima.